Bueno, es el torneo que nos imaginábamos o que hubiéramos querido, sobre todo por cómo acabó el equipo el torneo pasado, ¿no? Y pues básicamente es la misma base. Estamos conscientes de eso y pues también no hay mucho que decir, ¿no? Estamos apenados con la afición, pero bueno, pues tratando de sacar esto adelante, ¿no? Toño, respaldaste tú a Memo Vázquez, sigues en el mismo tenor, pase lo que pase, ¿esta temporada se queda o dependerá semana con semana lo resultado? No, pues en el mismo tenor, ¿no? Él es nuestro entrenador. Como dije, esto es un plan a mediano y largo plazo. Memo llegó el torneo pasado y pues también la situación estaba muy complicada. Y con estos mismos jugadores se levantó, se calificó y bueno, estamos esperando lo mismo, ¿no? El equipo sigue trabajando, Memo sigue trabajando y está toda la confianza en Memo y en ellos, ¿no? En todos los jugadores, ¿no? Toño, ¿qué tanto presiona el tema de una nueva crisis que se esté viviendo de resultados en esta situación y que ya empieza a pesar en el tema porcentual? Sí, bueno, pues la situación está, ¿no? Y somos conscientes y necesitamos sacar puntos pensando, pues primero, en tratar de calificar qué es el objetivo y sigue estando ahí los puntos. Y el otro sentido es la cuestión porcentual, tenemos que sumar para alejarnos de esa cuestión, que ya sabíamos que estaba la situación. El torneo pasado pues había sumado una buena cantidad que nos ayudó en esa cuestión, ahora no se ha sumado y pues otra vez estamos en esa situación. ¿Precisamente por el tema del porcentaje sí da para pensar a largo plazo? No sé, el plan, pues cuando llegamos estaba la misma situación, igual estaba el porcentaje, igual nos dijeron que era mediano y largo plazo. Y pues la idea sigue la misma, ¿no? No son los, por supuesto que no son los resultados que nosotros esperábamos en este inicio, pero bueno, la situación sigue igual, trabajando para salir de esto y necesitamos resultados, ¿no? Mientras no haya resultados, pues bueno, la situación sigue crítica, ¿no? ¿Qué pasa con los refuerzos? Pues los refuerzos no han cumplido las expectativas, eso es una realidad, ¿no? Creo que Gerardo pues ha, creo que ha aportado, pero el caso de Silvio y de Jonathan, pues esperamos mucho más de ellos, ¿no? Ellos vienen a reforzar, a apuntalar al equipo, son gente que viene pues a poner su grano de arena y pues no han aportado lo que se espera de ellos, ¿no? Es una realidad. ¿Qué duele más, Toño, en ese sentido? Estar en el último lugar, ser la peor defensiva, ¿qué duele más? Pues todo, la situación, a final de cuentas, pues creo que los números hablan por sí solos, ¿no? Estamos hasta abajo y pues Puma no debe estar ahí, pero bueno, la realidad es que estamos ahí y tenemos que salir de esto, ¿no? Y para eso pues no queda otra más que seguir trabajando y seguir por la misma línea, ¿no? A final de cuentas, Memo no ha parado de trabajar junto con los jugadores y ellos tienen que ser conscientes de la situación en la que estamos y que tenemos que salir, ¿no? Entonces, pues cuanto antes, ¿no? Viene el partido, un partido importante contra Morelia que también es de los equipos que está peleando ahí, tanto en la cuestión porcentual como en la cuestión de abajo y pues ya estamos en casa y tenemos que hacer valer la condición del local. ¿Te reunices con el rector? ¿Te dice algo? No, con el rector no hemos juntado. No, todos juntados. ¿Y con el rector? Sí, con el ingeniero sí, pues todos estamos en la misma situación, ¿no? Todos estamos preocupados por los resultados porque no es lo que esperábamos, pero bueno, pues estamos conscientes en que esto es de trabajo y seguimos con la misma idea, ¿no? Y la Copa se juega en la última carta, ¿la idea es jugar con titulares o darle oportunidad a los jóvenes que hay venido haciendo su nuevo Vázquez? No, pues vamos con la idea, pues primero tenemos que ver qué jugadores contamos, ¿no? Porque también pues hay lesiones y suspensiones.